Ey, ey, ey Frenkie estilo en la casa Fini El instituto para jóvenes super dotados Con Rudy Corleone en los controles No más de esta pieza maestra y vamos por los melones chicos Yo hago una parada cósmica a bordo del Teroria Déjeme que le cuente un pedacito de mi historia Estoy en el éxito, pero quiero la gloria Me mezclo con los wise guys, no con la escoria Por más que algo no le guste, yo, shit happens El estilo no te lo da Nike, Adidas, Reebok o Vap Traigo mi influence a pura grape Hoy en día el dinero importa más y de eso no hay escape Me gusta soñar despierto con que soy un espía Porque no duermo en la noche y tampoco lo hago en el día Sufro mis pecados buscando amnistía Agente Frankie 50 aka supremacía Otras vacaciones tristes en casa de los abuelos Regocijo con la familia, llanto y abrazo luego He visto que la tristeza pa mí es solo un juego Así que agarro todos mis problemas y después le prendo fuego Oh yeah, I'm so fucking blessed Moking cancha, voy de Feds I'm still hungry, I got no time for rest Chilling con los meals, making music with the best Sonido cualquiera, así le dices tú, pero pa' mí es de hiles Mi caminata lunar como la de Michael Jackson Corriendo hacia el touchdown como si fuera de Sean Jackson Mi actitud igual a Samuel L. Jackson Con el ingenio y el humor de Roberto Gómez por años Amo mi ciudad, su gente, sus días y sus noches Porque a pesar de toda la mierda hay una historia noble Algunos desnifando como si fueran coblins Nosotros triunfando, always still of Kobe Vamos a ver qué es lo que usted trae adentro del melón Ya escucho, chico Si no tiene nada, pues no está mi tío aquí No me aburra No me aburra